La Resurrección de la Iglesia en el Espíritu 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 ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡Siguen caminando y al fin se encontraron! ¡Con un beso y mal arreglado, con un beso y mal arreglado! ¡Cantemos, cantemos, vamos a cantar! ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Nace Jesucristo, dan sobre las flores! ¡Nace Jesucristo, dan sobre las flores! ¡Y le hicieron fiesta a algunos pastores! ¡Y le hicieron fiesta a algunos pastores! ¡Cantemos, cantemos, vamos a cantar! ¡Cantemos, cantemos, vamos a cantar! ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡No! ¡Ac災 Otra Las llmas ¡Cantemos, cantemos, vamos a cantar! ¡Cantemos, cantemos, vamos a cantar! ¡Ah, matamos nuestro Padre, queremos alabar! ¡Adiós nuestro Padre, queremos alabar! ¡Sí, que croisemos alabar! La la, la 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 la... La 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 la... El cielo de Canta y yo Sigo su somal. Glorí en las alturas y en la tierra más. Glorí en las alturas y en la tierra más. 2 2 2 2 2 2 2 2 y y y y y y y ¡Adiós! a me a la 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 aleluya 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 y por todo el antiguo testamento se pasaban gritando cielo suévan ya un manantial un rocío que pueda mojar toda la tierra y empatarla de manera que la tierra pudiera dar fruto y llegó el rocío pero fue más que el rocío un agua que vino potente, viva poderosa aleluya 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 El agua corre por ríos y valles, vamos desde el cielo. Por la calle se oyen glódias en derroyes, por la calle se oyen glódias en derroyes. En Jesús se dio hermano, buenas noches, en Jesús se dio hermano, buenas noches. La noche es muy buena, hubo el nacimiento, la noche es muy buena, hubo el nacimiento. Corrieron las aguas y un alumbramiento, un alumbramiento de amor y de amores. Un alumbramiento de amor y de amores, no supo una estrella y algunos pastores. No supo una estrella y algunos pastores. Los pastores dicen que quiero bajar, los pastores dicen que quiero bajar. Una luz del cielo derechó al portal, una luz del cielo derechó al portal. Al portal vayamos con gran regocijo, al portal vayamos con gran regocijo. Vamos a adorarte fuerte, yo quiero un hijo, vamos a adorarte fuerte, yo quiero un hijo. Esta agua corre por ríos y valles, la agua corre por ríos y valles. Vamos desde el cielo, vamos a llorar, vamos desde el cielo, vamos al palco. Se caiga de descanso, se caiga de panecón, es un jargón, es un jargón, es un jargón. Nos corta fuerte, yo quiero un joven. El agua con el morro, ríos y valles, el agua con el morro, ríos y valles. Vamos a ver, 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 vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 Toda la verdad, que amamos Jesús, que amamos Señor, con el corazón y que vengo a pedir, que vengo a pedir, Jesucristo Señor. Amar como tú, llevarte Jesús a mi corazón, que vengo a pedir, que vengo a pedir, que es la verdad, que amamos Jesús, que vengo a pedir, Jesucristo Señor, con el corazón y que vengo a pedir, Jesucristo Señor. Amar como tú, llevarte Jesús a mi corazón, que vengo a pedir, que vengo a pedir, que vengo a pedir, que es la verdad, que amamos Señor, que amamos Jesús, que vengo a pedir, Jesucristo Señor. Amar como tú, llevarte Jesús a mi corazón, que vengo a pedir, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 suprima y saber el freno de aquella anciana salto de alegría e hizo grande mi hija tú eres el hijo de todos los que tú eres mi bendito es el fruto que tu vientre creyó y yo salto de alegría con lo de tu amor la libertad de alegría y yo salto 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 de alegría Y desde ahora me llaman y ella adentrará a todos. Haciendo grandes cosas en los mil potentes. Tanto curado que me merece. Nada he olvidado de tus soles. Algo de los cielos. Tanto en ellos me despide. Tanto en tus cosas me despide. Y de la gracia. Mi alma y ella adentrará. Y de la gracia. Mi alma y ella adentrará. Y de la gracia. Porque a mi alma y ella adentrará. Y desde ahora me llaman y ella adentrará. Y de la gracia. Haciendo grandes cosas en los mil potentes. Y de la gracia. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Nuestro amigo, no tienes verdad jamás Tus pensamientos tienen el frío de la paz Vengan a ver, quién es Jesús, vengan a ver, quién es Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Por la vida voy queriendo explicar que me dio la luz, que me dio la paz, no quiero imponer a nadie libre, pero eso sí, yo gritaré el nombre de quien hable, Jesús de Nazaret. En sus ojos, la libertad tiene mando, en sus labios, toda verdad es más verdad, tu corazón es siempre amor, tu corazón es siempre amor, nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En sus caminos no tienen perdida jamás, pensamientos tienen el brillo de la paz, vengan a ver, quién es Jesús, vengan a ver, quién es Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Por la vida voy queriendo explicar que me dio la luz, que me dio la paz, no quiero imponer a nadie libre, pero eso sí, yo gritaré el nombre de quien hable, Jesús de Nazaret. En sus ojos, la libertad tiene mando, en sus labios, en sus labios, toda verdad es más verdad, tu corazón es siempre amor, tu corazón, aleluya, nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ven, ven. Ven, ven, espírita santo y envía desde el cielo un rayo de su luz, ven, ven, espírita santo y envía desde el cielo un rayo de su luz, ven, madre de los pobres, descados, de la gracia, nube de nuestros corazones. ¡Gracias! Y el día desde el cielo un rayo de tu luz Ven, padre del pobre pensador De las gracias de tu mujer, el corazón De las gracias de tu mujer, el corazón De las gracias de tu mujer, el corazón De las gracias de tu mujer De las gracias de tu mujer, el corazón 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 De las gracias de tu mujer De las gracias de tu mujer, el corazón De las gracias de tu mujer, el corazón ¡Aleluya! De las gracias de tu mujer, el corazón ¡Aleluya! 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 del niño del señor quiero y debo ser resuelto estando cerca o estando lejos de Jesucristo mi hermano así como el alumno era basura en los ojos sanando siempre el dolor así camino en una vida llevando a Cristo que es mi canción santo aleluya enviando a los hombres poder de cruz y de resurrección santo aleluya Jesús la sola muerte ha rígido el pecado y curó todo dolor vivir desde el cielo en la tierra lo eterno en el tiempo y camino en mi ser sentir el Espíritu Santo que sin Jesús la vida es nada que Jesús es la palabra que quita tu compra y te busca y te nombrará vivir por alma iluminada la buena noticia de la salvación me da gozo que hondo siento es saber que el hombre viejo ya no existe aquí en mi vida me da un gozo muy adentro cuando le grito al viento jesucristo es el señor de la salvación dios jesucristo es el oh de todo corazón vivir desde el cielo en la tierra lo eterno en el tiempo a Dios en mi ser sin ti el Espíritu Santo que Jesús es una vida en tu nada que Jesús es una palabra que evita tu sombra y te busca y te nombrará vivir con alma iluminada la buena noticia de la salvación me da gozo que yo siento el saber que el hombre viejo ya no existe aquí en mi vida me da un gozo muy adentro cuando yo susurro al viento y suelta y yo y es agua viva que fluye de mil flores y en barancias y aunque las sombras que todo pudre maten el brillo de luna y de sol Jesús es la vida es luz de todo el mundo fuerza bondad y censura de todo corazón vivir desde el cielo en la tierra lo eterno en el tiempo a Dios en mi ser sentir el Espíritu Santo sentir el Espíritu Santo que Jesús es la palabra que Jesús es la vida en la tierra que quita tu sombra te busca y te nombrará para vivir con alma iluminada la buena noticia de la salvación. No me mueve mi Dios para quererte, es cierto que no quiero ser pecado, no me siento tan servido para dejar por eso mi ofenderte, no me mueve mi Señor, mueve mi amor, clavado en una cruz y escarnecido, mueve mi amor, tu cuerpo está herido, mueve tu afrenta y tu muerte. Mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera cielo ya se amara, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera cielo ya se amara, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo se desvanece y escarnecido, no me mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera cielo ya se amara, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, no me mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, no me mueve mi espirio, si de tal manera, y aunque no hubiera infierno se temiera, aleluya, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que se abren al Señorío de Jesucristo el Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que se dejan mover por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que se han despedido por Jesucristo el Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que viviendo una vida movida con el Espíritu Santo, están gozándose de todo lo que el Señor Jesucristo nos granjó en su muerte poderosa, y en su resurrección gloriosa, gloria a Dios en el cielo, pecadores, y en la tierra paz a los hombres que han hecho de Jesucristo su victoria, que han hecho de Jesucristo su todo gloria, gloria a Dios en el cielo, ¡Gracias! 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 A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret a una joven prometida a un hombre, el espíritu de David, de nombre José. La joven se llamaba María y el ángel entrando a donde ella estaba le dijo ¡Alégrate favorecida! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó al oír estas palabras preguntándose qué saludo era aquel y el ángel le dijo tranquilízate María que Dios te ha concedido su favor pues mira vas a concebir y darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús será grande, será, llamará hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su antepasado y reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin y María dijo al ángel ¿Cómo sucederá eso si no vivo con un hombre? el ángel le contestó el Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso al que van a hacerlo llamarás consagrado hijo de Dios ahí tienes a su pariente Isabel a pesar de su vejez ha concebido un hijo y la que decían que eres téril está ya de seis meses porque para Dios no hay nada imposible y María contestó aquí está la esclava del Señor cumplas en mí según tu palabra y el ángel la dejó y unos días después María se puso en camino y fue a toda prisa a la tierra a un pueblo de Judea que entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y en cuanto oyó Isabel el saludo de María la criatura dio un salto en su vientre y llena de Espíritu Santo dijo Isabel a voz en grito bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá entonces dijo María proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque se ha fijado en su humilde esclava pues mira desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho tanto por mí Él es santo y su misericordia llega a sus fieles generación tras generación su brazo interviene con fuerza desbarata los planes de los arrogantes derriba del trono a los poderosos exalta a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide el vacío auxilia a Israel su siervo acordándose como lo había prometido a nuestros padres de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con ellos unos tres meses y después volvió a su casa por entonces salió un decreto del emperador Augusto mandando hacer un censo del mundo entero y este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad también José que era de la estir y familia de David subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea la ciudad de David que se llama Belén en Judea para inscribirse con su esposa María que estaba en cinta y estando allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvía en pañales y lo acostó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada y en las cercanías había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie y velando el rebaño por turno se les presentó al ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió de claridad y se asustaron mucho y el ángel les dijo tranquilícense miren que les traigo una buena noticia una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador el Mesías el Señor y les doy esta señal encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de pronto en torno al ángel apareció una lección del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y pasen la tierra a los hombres que Dios ama tanto y al marcharse los ángeles al cielo los pastores se decían unos a otros vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha anunciado el Señor y fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo les contaron lo que les habían dicho del niño todos los que lo oyeron se admiraban de lo que les decían los pastores y María por su parte conservaba el recuerdo de todo esto meditándolo en su interior y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído y todo como se lo habían dicho Aleluya en ese Hijo de Dios que ustedes me han escuchado en nombre del Señor hablar en ese Hijo de Dios que irrumpe en el tiempo de los hombres en ese Hijo de Dios hay una grandeza que no podemos nosotros pasar por desapercibidos pero no es una grandeza y ese Hijo de Dios en relación a ese Hijo de Dios es una grandeza esencial que tenemos que comprender porque es en relación a toda la humanidad y como el Espíritu Santo dice y es verdad no porque lo dicen sino porque es verdad está haciéndolo todo nuevo a lo mejor van a escuchar cosas que son fuertes para los oídos y tanles fuertes para el corazón es que ese Hijo de Dios no es que se hace hombre no es que se hace hombre y empieza a surgir un hombre específico con una naturaleza humana específica y ese hombre que se llama Jesús no es eso nada más pues y qué y qué que el Hijo de Dios hubiera hecho hombre y qué importancia tendría eso para la historia y qué importancia tendría que Dios se hiciera hombre y empezara a vivir en medio de los hombres como qué tendría de grande el que el Hijo de Dios hecho hombre hubiera muerto por nosotros y nada más aún después de haber resucitado si eso no tiene algo que decir de esencial para mi vida y la vida tuya para la vida de toda la humanidad que fue y que es y que será y qué tiene que ver que el Hijo de Dios haya nacido y haya surgido como hombre y qué tiene que ver que ese mismo Hijo de Dios hombre haya muerto en una cruz por amor a nosotros esto lo puede hacer cualquiera también alguien podría suicidarse ni es que porque nos ama a los hombres pero es que hay algo objetivo que sucedió hay algo real que sucede en el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre hay algo real que sucede cuando el Hijo de Dios hecho hombre muere una cruz que resulta ser cruz poderosa con muerte poderosa algo real sucede que cambia la historia toda de la humanidad y porque no nos han dicho la verdad porque por siglos y siglos no nos han dicho la verdad por eso seguimos adorando por eso seguimos adorando a un niño de yeso venido de París de Roma o de España porque no nos han comunicado la verdad y si nos la han comunicado no ha llegado a nosotros con poder porque no ha sido proclamada con el poder aleluya del Espíritu Santo no nos han dicho la verdad y por eso es que los viernes santos seguiremos con padecidos y llorosos ante la imagen de Jesucristo imagen de yeso que muere y muere y muere otra vez y San Pablo dice que Jesucristo murió una vez y para siempre y ya no puede morir jamás tiene que haber algo más tiene que haber algo más para nosotros no es que sentimentalmente el Hijo de Dios viene a vivir entre los hombres no es que sentimentalmente va a una cruz porque nos amaba y quería ofrecernos un la alabanza y un ofrecimiento y un don de su amor es que cuando el Hijo de Dios entra a formar parte del concierto humano algo sucede verdaderamente real a todos los hombres que fueron y que son y que serán es que cuando ese Hijo de Dios no solamente encarnado sino muerto resucitado y subido a los cielos y sentado ahí cuando ese Hijo de Dios realiza su obra algo esencial y esencial quiere decir sin lo cual aquello sin lo cual no podemos ser ni existir ni caminar por la historia es que cuando ese Hijo de Dios nace o muere o resucita objetivamente algo sucedió para siempre para los hombres y por los hombres y en los hombres y para toda la humanidad es que cuando este Hijo de Dios queridos hermanos nace del vientre de una mujer que prestó su vientre siempre para que el Hijo de Dios la palabra se hiciera carne esto podrá ser escandaloso para algunos de ustedes y para otros también podrá ser de confusión pero ese Hijo de Dios no solamente se revistió con una humanidad específica como como algunas veces tú piensas pues yo soy hombre y mi humanidad es mía y no le pertenece a Juan que está a mi lado el Hijo de Dios cuando nace del vientre virginal de una mujer no es que él se reviste esencialmente de una carne específica de un alma específica de un espíritu específico para él que le hace que ese hombre Dios se llame Jesús es que sucedió algo más es que cuando el Hijo de Dios la Divinidad nace hombre en esa humanidad de ese Jesús está la humanidad de todos los que estamos aquí está la humanidad de todos los hombres que fueron que son y que serán de manera que bien podríamos decir que ese Hijo de Dios se hizo no hombre nada más se hizo todos los hombres se hizo todos los hombres que fueron y que son y que serán porque él tenía que revestirse con la humanidad de todos aquellos hombres que más tarde él iba a salvar con su muerte poderosa con su resurrección gloriosa porque cuando el Hijo de Dios hermanos nace de aquella mujer virgen María que le prestó su vientre porque todo lo demás fue obra del Espíritu Santo cuando aquel Hijo de Dios nace como hombre allí en ese Hijo de Dios nacemos todos los hombres porque los hombres ya estamos apartados de Dios y necesitábamos tener otro nacimiento que nos congraciara y nos reconciliara con la divinidad con Dios y eso lo hizo el Hijo de Dios al nacer de aquel vientre lo que está allí no es solamente el Hijo de Dios que es hombre también sino lo que nace de aquella mujer es el Hijo de Dios que se llama Jesucristo porque tiene una humanidad específica pero también es el Hijo de Dios Jesucristo que está redecido de la humanidad de todos los hombres de tal manera que en aquel pesebre lo que está es Jesucristo y estamos todos los hombres que fueron que son y que serán hasta el final de los siglos amén cuando ese Hijo de Dios entra a formar parte del concierto este saben lo que pasa los hombres estaban viviendo su historia apartados de Dios los hombres que son destinados ya desde siempre a participar de la divinidad de la naturaleza vivida cuando el Hijo de Dios va a entrar en ese mundo los hombres están viviendo una historia pero una historia desencajados de la divinidad y cuando viene Jesucristo y se hace hombre y se hace todos los hombres comienza una nueva historia completamente hablando completamente verdaderamente de esa una nueva historia de tal manera que se puede decir que con la encarnación del Hijo de Dios ya la historia que estaban viviendo de los hombres desencajados del Padre Dios ya esa historia no es reconocida por el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo porque la única historia que desde el momento que Jesucristo nace la única historia reconocida es la historia que empieza con el primer hombre de una nueva raza que comienza formalmente con la encarnación y que se llama Jesús de tal manera que los hombres a partir del nacimiento de Jesucristo solamente tienen una alternativa y es vivir la nueva y única historia que empieza con la encarnación y esa historia se llama Jesús cuando los hombres veían a Jesús el hombre se enfadaban con él no tanto se enfadaban los hombres con lo divino los hombres nos enfadamos con aquello que se parece a nosotros pero que nos exige santidad y perfección de vida y cuando los hombres miraban a Jesucristo y hablaban con él y el Jesucristo que se parecía a ellos ellos no sabían que era que ellos se tenían que parecer a Jesucristo cuando los hombres veían a Jesucristo no podían tolerarle porque los hombres no pueden tolerar que uno igual que nosotros nos diga cómo tenemos que vivir la vida y por eso le mataron los hombres a quienes él mismo iba a salvar pero cuando el hijo de Dios se encarna y empieza a surgir ese hombre Dios ahí estamos todos los hombres y ya empezó una nueva historia para todos los hombres porque la divinidad ahí se matrimonió con la humanidad porque ahí hubo un matrimonio real pero místico entre el padre Dios representado oficialmente en la tierra por el hijo y se matrimonia con toda la humanidad que es lo que va a decir Aleluya San Pablo que todos nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y en la cabeza a manera de una esposa con su esposo dice la palabra entonces es nuestra historia hermano si tú quieres saber cómo tienes que ser tú vas a tener que mirarte en Jesucristo Dios y hombre si tú quieres encontrarte a ti mismo dirán los filósofos quieres que encontrarte a ti mismo ir dentro de ti para conocerte a ti mismo pero el Señor te dice esta noche si tú quieres encontrarte a ti mismo y conocerte a ti mismo sí métete dentro de ti mismo pero no pierdas de vista ni un solo momento que allá adentro a quien tienes que ver es a Jesucristo el Dios y hombre porque tú estás metido sin lugar a dudas estás metido dentro del hombre Dios Cristo Jesús y cuando el Hijo de Dios nace como hombre como todos los hombres empieza una nueva corriente en la vida los hombres antes de Jesucristo estaban en su propia corriente desenchufados de Dios pero una vez que entra Jesucristo en la historia como Jesucristo dentro de su humanidad encierra a todos los hombres en la historia que todos los hombres tenemos que vivir para poder obrar conforme a la voluntad de Dios eterna que tuvo desde el principio los hombres ya no tenemos otra corriente que seguir sino la de Jesús ya no tenemos otra historia que vivir sino Jesucristo que es nuestra historia y por eso es que en ese momento de la encarnación la Deidad se casa con toda la humanidad y cuando ese hombre Dios Jesucristo muere en la cruz mira lo que sucede Él se lleva a la cruz a quien a Él nada más no, ya te dije que no es Él específicamente Él se llevó a la cruz a todos los hombres y lo dice la palabra Él se llevó nuestra enfermedad nuestra esclavitud nuestro pecado nuestra servidumbre nuestra muerte Él se la llevó porque en la encarnación Él se había matrimoniado en esa humanidad que tenía como hombre se había matrimoniado con todos los hombres aunque los hombres no quieran aceptar esa realidad esa realidad es así y los hombres van a tener que aceptar esa realidad de que desde la encarnación estamos metidos dentro de Jesucristo y no tenemos otra historia que vivir sino Jesucristo y no tenemos otra corriente por la que tenemos que vivir y caminar sino la corriente de Jesucristo tendremos que aceptar esa realidad porque si no la condenación nuestra será la infelicidad el desubicarnos aquí en la tierra el estar desubicados porque cuando ese hijo de Dios muere en la cruz no es el que muere Él si Él como Dios no puede morir es más ni como hombre específicamente hombre Dios tampoco puede morir Él murió nuestra muerte Él mató nuestra enfermedad Él curó nuestras dolencias ahí Él mató nuestra esclavitud si Él es un hombre Dios libre si Él es un hombre Dios perfecto en todo menos en el pecado es igual que nosotros pero es un hombre que se llevó a la cruz todo lo que nos imposibilitaba a nosotros comulgar con la divinidad y allí lo mató allí lo terminó si tú quieres saber cómo tienes que ser tú vas a tener que mirarte en Jesús Cristo ya resucitado y glorificado porque es que Él te dio a ti y a mí la capacidad de poder comulgar con el Padre con el Seno Trinitario Él te dio ya a ti la capacidad cuando nos llevó a la cruz y mató nuestra muerte y la enfermedad y la esclavitud ¿qué tú crees que pasa cuando alguien se cura? porque ha tenido fe en Jesucristo que Jesucristo le ha regalado abandono no es que por fe descubrió lo que ya Jesucristo hizo con su encarnación y luego con su muerte poderosa ¿qué es lo que tú crees que pasa cuando un hombre se llena de Jesucristo y dice ahora soy feliz que encontró la felicidad porque se la tiraron así en ese momento no sino porque descubrió lo que Jesucristo le había conseguido primero con la encarnación y luego poderosamente de cruz la muerte aquella te voy a decir una cosa que le dije a unos hermanos hace unos momentos atrás yo no sé los abogados que estén por ahí me van a corregir porque yo quiero aprender también hay una cosa que le llaman yo no sé en español como se le dice pero en inglés se dicen double jeopardy es un doble riesgo una doble angustia y eso es tengo entendido que los tribunales humanos tienen una ley la que no pueden juzgar y menos sentenciar a un hombre dos veces por el mismo crimen no pueden sentenciarlo si lo sentenciaron ya lo juzgaron ya haya sido inocente o culpable los tribunales humanos dicen que no se puede juzgar sobre ese mismo crimen a ese mismo hombre sabes lo que pasó con nosotros y Jesucristo como cuando él se encarnó él se encasquetó perdonen la palabra sobre su divinidad no solamente una naturaleza humana específica que le hace que se llame Jesús sino que quiere decir salvador sino que se encasquetó con toda la naturaleza humana de todos los hombres de manera que Jesús se podría llamar no solamente Jesús salvador sino se podría llamar también salvado porque él es quien salva y dentro de su humanidad están todos aquellos que se tienen que salvar por medio de su venida y luego por medio de su muerte poderosa pues cuando Jesús Cristo aquel que se encarnó y se encasquetó toda esta humanidad nuestra fue a aquella cruz y nos llevó a nosotros él mató nuestro pecado que se encasquetó que se encasquetó Gracias.